qué onda chicos cómo están aquí un nuevo vídeo para el canal de cómo instalar addons de tres formas ya sea por google por aplicación y por youtube ya que estas son las tres formas que yo conozco de cómo se instalan y cómo descargarlos también así que los vamos a hacer los de las tres formas una va a ser de google que aquí ya tengo uno preparado que está muy sencillo que este es de los que si no se llaman de los endermans aquí nos van a insertar las características que tienen todo lo que tiene nuevo agregado y todo este rollo verdad pero se los voy a poner de la manera más difícil o sea cómo viene o sea literalmente este viene así miren vienen por dos formas una que viene siendo por los recursos otro por los comportamientos sociales de esta forma se los voy a poner nosotros le podemos descargar nos va a mandar a esta obviamente a esta página y vamos a tener que esperar todos los anuncios para poder descargarlos al igual también el otro es lo que nos va a pedir estar este pide está pasando por tiempos o sea va a estar muy tardado eso así que lo adelantar todo esto para que tampoco se alargue tanto el vídeo o sea prácticamente lo voy a cortar nomás esta parte y voy a esperar hasta donde lleguemos a la chicos hay otra forma de que se descarguen algunas veces nos va a mandar a este drive que es donde se descargan las cosas nomás nosotros vamos a poner que no somos robot obviamente porque no lo somos y nos vamos a donde estamos crear el link esto nos va a generar otra y nos va a pedir que si le damos notificación yo siempre le doy que no porque me están llegando notificaciones notificaciones y pues no está chido le damos otra vez descargar y nos manda lo que viene siendo la descarga pero aquí decir que estamos seguros por descargar esta textura le hicimos que sí y se descarga como descargar también el otro para que vean que también es lo mismo o sea prácticamente siempre va a ser lo mismo nos va a mandar esta nos va a mandar a lo que viene siendo lo mismo sea prácticamente nos va a mandar a lo mismo esperar los anuncios nos va a mandar al link e incluso no todos siempre es el mismo o sea si a veces este casi siempre nos manda directo aquí de adlib a media feeder pero si hay otras cosas que también los manda por aquí así que lo vamos a hacer igual vamos a esperar los 12 segundos o sea lleva la venta al vídeo y nos va a generar otro link que este punto va a mandar al mismo sea prácticamente es lo mismo se nos va a mandar a lo mismo y ahorita vamos a instalar los addons poco a poco así que no se apresuren les voy a enseñar de la otra forma que es por medio de la aplicación o sea nos vamos a un chorro de addons o sea literalmente nos vamos a dos y aquí nos aparecen un chorro de addons vamos a poner unos random así todo bien what the fuck vamos a poner este de modo criaturas que está muy extraño ya ven que nos aparecen dos instalar bueno este no le pongan atención pongan la atención al de abajo este se va a descargar les va a dar un anuncio bien extraño y nada promocionado o sea prácticamente te da el anuncio así un y traes y está descargada completamente los días importar tú le dices que sí como éste no tiene la forma de poder instalarlo así como nosotros pues nosotros nos vamos aquí o sea directamente te manda minecraft y te lo va a poder importar se tiene las vamos a instalar lo que viene siendo el otro para que vean los aquí nos va a comenzar la importación de que se va a instalar la textura y nos va a instalar los comportamientos y prácticamente una vez que ya los hayan importado aquí arriba nos vamos a ir donde tenemos descargar lo que son los otros addons nos vamos a ir aquí le apretamos y aquí manda directamente el juego o sea les va a aparecer un letrito donde lo mandan a minecraft u otras partes pero siempre le den a minecraft para que sea así también el otro lo vamos a dar un clic y no lo va a mandar directamente así que es no está tan difícil o sea parece difícil pero no ahora vamos con el que es el tercer este método descargar addons viene siendo obviamente youtube ya tengo también preparado uno aquí que es de este señor gregory and games o sea este también manda así como que los addons todo este rollo pero los manda directamente desde la aplicación desde la página donde yo también los mando o sea nosotros le damos el clic y de aquí no debe decir si lo abrimos por google o por otro navegador y posiblemente lo vamos a abrir por el navegador de google es lo que viene siendo todo lo que trae el addon que creo que son 108 este se llama 108 ítems por lo que estoy entendiendo entonces aquí nos van a aparecer tres aquí es importante que vean bien uno es por sí y el otro es por este por el normal yo les recomiendo que lo descarguen por el primero si es mejor porque los mando directamente así una es que estén así usted lo descarga esperan a que se descargue el addon prácticamente creo que dure unos mínimo dos minutos a lo máximo y una es que se descarguen le van a la open y le dan así a minecraft lo van a importar y se manda directamente a minecraft hacen hace falta muchas cosas ahora les voy a enseñar a cómo instalarlos ya que es algo más un poquito así con que todo trabajo te les voy a enseñar poco a poco ahora para poder instalarlos van a ser esto entramos a jugar entramos a crear un mundo y vamos a crear un mundo es de cero vamos a poner aquí no se prueba luego así vamos a poner y una vez que tengamos aquí es importante poner estas tres opciones encendidas ya que sin estas funciones el juego a decir no son mis ítems no los voy a poner y entonces les digo es recomendable poner estas tres opciones encendidas ahora vamos a lo que son aquí aquí al lado de esto les va a aparecer todos los complementos como recursos como comportamientos no hace falta que ustedes digan lo voy a instalar no o sea ya el juego ya los detectó aquí nomás lo que van a hacer ustedes van a hacer esto lo activa y se manda acá arriba también si los vamos a comportamientos de este lado también se pone casi siempre les va a aparecer solo uno aquí y el otro lo tienen que poner a instalar por si nosotros también lo podemos instalar al revés o sea no importa el orden donde lo vayas a poner ahí siempre va a poner y de acá no lo va a poner o sea esto ustedes con el espacio eso lo van a tener que poner automáticamente manualmente ustedes opciones que esté así vamos con el último siendo este de las criaturas que está aquí esto lo manda arriba y acá también lo lo pone aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo sea poner lo mismo web y para ver si funcionaron lo ponemos en creativo que aquí nos da la advertencia que si lo ponemos en creativo no iba a jalar que no nos va a dar logros etcétera prácticamente no nos va a dar nada entonces nosotros esperamos a que nos entre al mundo para verificar si ya entraron los 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 addons que es prácticamente son mods y pues lo primero que podemos notar es que estos árboles no estaban o sea ya es algo bueno y también están agregándose estas estas plantitas tiene extrañas que están por aquí y ese guajolote que anda por acá que prácticamente eso es una señal de que si no se instalaron ahora para poder saber para saber si se instalaron correctamente nos vamos a lo que les inventario y pues aquí están pues aquí están lo que viene siendo los otros ítems hasta literalmente lo es de enderman y también lo que viene siendo los otros objetos hacen miren aquí están todos se activaron como debías a hijo de su madre me asustó esa madre podemos saber que se instalan correctamente ahora también instalamos lo que viene siendo unos arbolotes o sea que tenían vida y pues vamos a buscar creo que si no estoy mini golem o no estoy seguro pero es algo así con el árbol o sea vamos a ver dónde está eso vamos a ver si es este ok mini mamut y un mini golem pues aquí están prácticamente instalados así están si así te gustó este vídeo deja tu like suscríbete y compartirlo con tus amigos que si no conocían este tipo esto se lo vas a ver y lo van a conocer así y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chau chau cuídense